La Roca del San La Roca del Son es el nombre de la última gira de Juan Perro en la que Santiago Auserón, al frente de una banda multinacional, repasa las canciones de sus dos discos editados hasta la fecha, Raíces al Viento y La Huella Sonora. Ya incluso en los tiempos de Radio Futura, Auserón se comprometió a descubrir aquella parte de las raíces latinas que han afectado al rock hecho en español. Esta actuación es por tanto un largo viaje no solo entre Europa y América, también entre el Caribe y tierra firme, con México y el sur estadounidense como puntos de referencia. Muchas gracias. Juan Perro ha pasado de la teoría a la práctica. Sus canciones son la prueba. Mételes, Johnny. Una noche de insomnio, para el genio invento, los astros en el cielo triunfales relucían. Sobre el mundo caía un silencio precursor, Pandora en una caja de lámparas dormía. Fúmese un cigarro puro, la Marina confía en cerrar este acuerdo vital para Occidente. Se le va de las manos y es un negocio puro y cueste lo que cueste tendremos la patente. Estás haciendo el listo, jugando con las andas y algunos resquemares le causas al patrón. Se puso muy nervioso, saltó por la ventana, la viuda cerró el trato al final por un millón. ¡Jajaja! ¡Oh, millón! Celebremos unidos cantando el... ¡Aleluya! Que los perros escuchan la voz de su señor, una radio para todos, cada cual con la silla. Y en casa del demonio se enciende un receptor, amargura suelta a mí. Pero en un lugar del monte, un niño sonreía, escúchame decía, me suena tu canción. Desde hace cuánto tiempo ignoras tú la mía, hablaba con su radio sentado en un rincón. ¡Aleluya! 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 Es la historia de la radio que te canto yo, todo gira en la memoria, ritmo brusco y rock'n'roll. La lala, 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 la lala. Pero que mira hermano, así es la historia de la radio que te canto yo, todo quema en la memoria. Rock, montuno, te la va a estar Cuando la luz se apaga, va Mis brazos como un papel de seda en aguas del océano más negro Y el viento a las cenizas que traen del mundo que ayer hice a ti Vienen a recordar el precio Camaón, perro acosado, lata fugitiva Que lleva al enemigo en su interior Ya voy buscando un arroyo que apague la marea Cuatro pedazos de fotografía cuyos rostros me hablan a no Camaón, perro acosado, lata fugitiva Que lleva al enemigo en su interior Ya voy buscando un arroyo que apague la marea En su pueblo Pero el ruido del mar me retiene En el rincón de esta playa 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 Voy buscando un arroyo que apague la marea En el rincón de esta playa En el rincón de esta playa Pero el ruido del mar me retiene En el rincón de esta playa 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 Gracias, Gloria. Y en la noche, el arco iris va a girar. Suena, suena, falsecito. Las monedas caen rodando. Viene el coro de muchachas dando un grito. Y las aguas de la vida van pasando. Y el placer de madrugada por el día estoy pagando. Y el deseo es una flecha disparada. Que en la espalda del arquero está clavada. Se quede el ferial dormida. Y la luna está llorando. En la hierba, lagrimitas de rocío. Porque el astro rey ya viene calentando. Estoy igual que el asno viejo holisqueando. Valgo un rastro ya perdido en la memoria. Y en el centro negro, el eje rechinando. Mientras sigo dando vueltas a la gloria. Se quedó el ferial dormida. Y la luna está llorando. Y la luna está llorando. El placer de madrugada. Por el día estoy pagando. Suena, 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 valsecita. Las monedas caen rodentas. Y unas veces voy subiendo. Y otras veces voy bajando. Y otras veces voy bajando. Nos vamos ahora para la zona del Tecnex. Con el mestizo. Por cada noche perseguía Con la aguja del día. Con la galaxia más sombría. Con el espacio musical. Y la voz de las canciones. Se encarnaban los rincones de su cuarto. Que yo lo tocó tumba. La tocó tumba. Y ese ritmo es tan sencillo. Que yo lo tocó tumba. Dame un poco de sabón. Y colorido local. Con el vuelo de una falda. De tu tierra nata. El silencio necesario. Como el hilo de un rosario apasionado. Que yo lo tocó tumba. Lo tocó tumba. Y ese ritmo es tan sencillo. Y ese ritmo es tan sencillo. Que yo lo tocó tumba. Como el hilo de una de las canciones. Lo tocó tumba. Y ese ritmo es tan sencillo. Como el trinco es tan sencillo. Lo tocó tumba. Lo tocó tumba. Lo tocó tumba. Que yo lo toco tumbao, lo toco tumbao Y ese ritmo es tan sencillo que yo lo toco tumbao Que yo lo toco tumbao Que yo lo toco tumbao Con su cara no podía ser un tipao normal Y buscando inspiración, un territorio ilegal Se metió en la calle mala, se perdió como una bala Que yo lo toco tumbao, lo toco tumbao Y ese ritmo es tan sencillo que yo lo toco tumbao Y ese ritmo es tan sencillo que yo lo toco tumbao Un pueblecito llamado Negril ¿Cómo te llamas? Vienes de lejos Tú y yo tenemos que hablar Si buscas algo vegan, ya de mi te puedes fiar Si la fortuna del hombre es un amigo en cualquiera Yo con los ojos cerrados me pego en el fondo del mar Y me miraba como pirata disimulando Y aparentando que calcula mal Porque nunca se detuvo a echar las cuentas Aunque alguna que otra cuenta Tuvo que saltar Pasa la tarde sobre la arena Y en un suspiro se baja El sol que prende la selva Vete luego en el mar Y de gril entero ardiendo Selva, arena y cielo está Aunque parece una bandera de rastamar Y se evapora desde las aguas la sombra negra Brillan sus ojos en la oscuridad Regonando la noche va por la carretera Va desde Lucía hasta Negrín ¿Quién me quiere llevar? ¿Quién me quiere llevar? De la barroca del diablo el humo Está empezando a brotar Huele a basura quemada Algo no quiere tirar Y allá adentro en la cocina La sangre que hierve está No queda una mala espina Para cenar Y a medianoche está abierto El club de la estrella negra Donde hay ambiente internacional Y un negro hablando con nadie Dijo de esta manera Soy el terror del Ragamuffin Me llaman Neo General Voy aグrirl Y que me voy aグrill Voy a ruggrill Me voy a negrir ¿Cómo te llamas? ¿Quién está lejos? Tú y yo tenemos más que hablar Si buscas algo te ganas De mí te puedes fiar De mí te puedes fiar Te puedes fiar Te puedes fiar De mí te puedes fiar Aunque somos poquitos Tal vez bienvenidos ¿Tenéis ganas de cantar? Os invitamos a otra copita ¡Suscríbete! Muchísimas gracias Hermanas y hermanos Flor de Granado La noche de San Lorenzo Tu falda roja de huevo Pétalos que caen al suelo Como una flor de granado Dame la vuelta que ya Me tienes medio abrazado Solo por este costado Flor de Granado Dame tu polen dora Florecita carmesí Que ya madura el rubí En esa flor de granado Y un meteoro en el cielo Su larga estela alejada Tengo un deseo callado Flor de Granado 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 Yo, yo puedo darte calor Si tú me das esa flor de granado Flor de Granado Dime, John Habrá visto por ahí Un papelito que se me ha caído Y yo he perdido Un papelito Que tenía ya apuntado Ahora mismo No sé dónde lo he dejado Se me olvidará un encargo Que tenía para hacer Me lo habrá tirado alguien Sin querer ¿Dónde está mi papelito? Se lo habrá llevado el viento Hace un rato Hace un rato Me sentía tan contenta Que una mina Yo tenía En la esquina De un papel Y no recuerdo Qué carajo puse en él El papelito Mi papelito ¿Dónde está mi papelito? Se lo habrá llevado el viento Hace un rato Hace un rato Me sentía tan contenta Una mina Y yo tenía En la esquina De un papel No recuerdo Qué carajo puse en él Mi papelito 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 ¡Gracias! Muchísimas gracias. De todos modos, insisto, si me traes el papelito me lo doblé. Esta canción se llama Obstinado en mi error, como el que no quiere la cosa. Me quedé sin poder contestar, ni siquiera te pido perdón. Y el silencio se hace largo y me pongo haciendo cargo de que sigo Obstinado en mi error. Yo creí ser capaz de luchar y portarme algún día mejor. Pero en cuanto me confío se desborda en mi error, porque sigo Obstinado en mi error. No sé, si puedo aún aprendí, quizás va. Llevo al fondo alcance a mí, lo que es mejor porque sigo Obstinado en mi error. ¡Gracias! 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 En la traducción lírica en castellano, el peso de los poetas andalusís es secreto y nadie lo conoce. Esta canción está dedicada a ellos, a la media luna. ¡Gracias! 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 Alabado sean los pies del viajero, la huella sonora que persigo yo. Que se aleja y vuelve en alas del viento, pájaro del ánima del pensador. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió y asoma la luz por la décima esfera y pesa la nube, rosal trepadón. ¡Gracias! 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 La siguiente canción, me acabo de acordar de que la escribí justo al volvío de La Habana. Después de la grabación de Raíces al Viento, me parecía que había vuelto a un mundo al que ya no pertenecía. Y me quedé acordándome de los amigos de allá y de los raticos que pasábamos entre el estudio y la calle. Y del estilo de sentimiento extraño, que no sé si hay la nostalgia, melancolía, alegría, contento, explosión o implosión, pues me salió esta especie de himno a la patrona del mar. Está dedicado a las olas del malecón. Señora del mar. Hoja tras hoja se lleva el viento de un libro que no podría acabar. Y haga lo que haga mi pensamiento siempre está en otro lugar. Dicen que sueño despierto, noche me oyen hablar. Jura esta herida que siento en mi pensamiento, señora del mar. Oigo la voz del mar y el 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 mar. Oigo la voz del mar y el mar, muerto. Y en la tormenta del alta mar. Siento nostalgia si estoy empuerto del que se fue a una vez. Dicen que sueño despierto. En noche me oyen hablar. Cura esta herida que sienta en mi pensamiento, señora del mar Nunca se acuesta en el mismo lecho, mi ánima inquieta y crepúscula Y aunque termine siempre maltrecho, soy fiel al hecho de amar Dicen que sueño despierto, de noche me oyen hablar Cura esta herida que sienta en mi pensamiento, señora del mar Cura esta herida que sienta Cura esta herida que sienta en mi pensamiento, señora del mar Cuando me enteré de que en Santiago de Cuba había un lugar que le llamaban la Taberna de Dolores Casi se me liberó el coco por completo de aquella otra copla Que retenía no sé qué misterio en Calatayú, cerca de donde yo nací Fonda de Dolores Abre la puerta Dolores, cuídame un trago de vino Que traigo la lengua seca como un cardo del camino Dolores Abre la puerta, chinita, dame cuartel Y una cama de tabaco con sábanas de papel Condíjame con tu sombra, pon en mis ojos el brillo de tu lámpara de aceite Andando por el pasillo Dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Deja que duerma esta noche Y mañana todo el día Que traigo el alma gastada De negra melancolía Pero te juro mi vida Que en cuanto pase esta pena Te agarro por la cintura Y nos vamos de ver, bebé Bailamos la noche entera Y cuando tengamos frío ¡Quemaremos la bandera! ¡Ten! Tu cuerpo mina, vio dolor Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Dolores, abre la puerta Que traigo el alma muerta Y me llegan tus olores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Oye, ábreme la puerta que esta noche voy a reír Ábreme la puerta que la calle está desierta Abre la puerta, Dolores Abre la puerta, Dolores Abre la puerta, Dolores Oye, Dolores, mira si abren la puerta que viene conmigo esta noche el tercero de Cuba Pancho Amar Abre la puerta, Dolores La puerta, Dolores, mira si abren la puerta que viene conmigo esta noche el tercero de Cuba Abre la puerta, Dolores Abreme la puerta, 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 A Abre la puerta Dolores, 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 Dolores Abre la puerta Dolores, abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores, abre la puerta Mujer Abre la puerta Dolores, abre la puerta Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante Ay perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaban a queca Pero el plato vacío está, mira el zapato del camarero y la cuchibilla del cocinero Lluvia en la tera sigue sonando y el perro flaco merodeando Pero se va, se va, se va Pero flaco Pero flaco Pero flaco Y al estilo de mi maestro Faustino Ramas el guayabero Pero flaco No vaya usted a darle hueso Sí señor A ese perro descarado Como no Y en su pellejo arrugao Sí señor Las pulgas hacen congreso Perro flaco Perro flaco Te di que le una canción Sí señor Que ese perro es un artista Como no Y en dramas especialistas Sí señor Y sabe bailar el son Estirando un poquito la oreja En sus ojos brillaban a queca Pero el plato vacío está Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero Lluvia en la tera sigue sonando y el perro flaco merodeando Se va, se va, se va Queridos amigos Vamos a hacer uno de esos temas que permiten la unión entre las dos partes de la frontera Rock y son Yo no he inventado el rock montuno Solo han inventado estos que son capaces de tocarlos juntos De los dos lados de la frontera y saltando de uno a otro lado Esto es de Gigi Kale Era la primera canción del primer disco Se llamaba Call me the breeze Y ahora le hemos puesto me llaman el viento Voy soplando por ahí Me llaman el viento Voy soplando por ahí Yo no espero por nadie Nadie espera ya por mí Y el tiempo está mal Pero ya lo he visto así Y peor Dicen que el tiempo está mal Pero ya lo he visto así Yo no me escondo de nadie Nadie se esconde de mí Dicen que el tiempo está mal Ya tengo luz verde Y es la hora de partir No sé si vaya al verde O me vaya al alba y si No sé No sé si vaya al verde Abas de la frontera y si vaya al ver Me llaman el viento, voy soplando por ahí, me llaman el viento, voy soplando por ahí, no sé si vaya al verde o me vaya al albaicín, no sé. ¡Gracias! Vamos a hacer un temita que se llama La Roca del Sol. ¡Gracias! 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 Esto fue todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!